Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Llovedo, Visito Loco, hoy 11 y media. Tengo al lado dormida Nina, no quiero que se despierte. Así que voy a hablar bajito para mi amigo Javier Álvarez, que me dice que va en subte a todo lo que da con un ruido infernal que los voces no le alcanzan para escucharme. Y yo digo, entonces escúchame al otro lado Javier, escúchame al otro lado, me querés escuchar en el subte con el ruido del tren. Y te enojas conmigo porque no se escucha. ¿Qué está pasando Javier? Este es el show de Visito Loco, haciendo el proyecto del podcast donde todos los días del año 2018 grabamos el episodio podcast. Para todos ustedes. Hoy día 119, fue un día largo. ¿Saben por qué? Porque hice muchas cosas y sobre todas me llevé la Mac Mini a mi oficina. De horas más, trabajo con una Mac Mini en una de las tantas oficinas y mi transporte, mi movilidad va a ser el iPad Pro. Sí, no más la MacBook Pro, que la usaré en casa. Estoy muy contento. Hace mucho que quería hacer esta prueba. Hoy fue el primer día, pero el viernes, sábado, domingo, consuelo el virus Mac. Les voy a contar por qué lo hice, cómo lo hice. La Mac Mini no es que fue así nomás. Y mi experiencia de estar solo con el iPad Pro. Fue un día largo, pero productivo. Todas mis redes sociales, arroba de Visito Loco. ¡Chau! Lo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!